La Champions League ya comenzó. Sí, Liga de Campeones de Europa dio inicio hace algunas semanas con las rodas de clasificación, en donde los equipos de las ligas menores se enfrentan desde abajo para buscar un lugar dentro de los 32 clasificados. Le también, ordenan detención para la Volpe por acoso sexual y se amparase disputó la primera ronda de los play-offs y muchos conjuntos dieron su primer paso en busca de la fase de grupos. Uno fue el Videoton de Hungría, que derrotó al Dudelán, de Luxemburgo. El resultado del partido fue intrascendente, pues la nota del mismo fue la impactante entrada de Brian Melis, en tiempo de descuento. Al defensor del elenco visitante, que estaba 2-1 abajo, y 3-2 abajo en el global, lo dominó la impotencia y le propinó un terrible planchazo en la zona abdominal a Mate Patkai. Asterisco Oye, Brian Melis, ¿Cuál es tu fuerte en el fútbol? Ah pues el juego aéreo asterisco de verdad, asterisco sí, cheque it, mi último partido en la fase eliminatoria para Champions ante el Videoton de Hungría. Otra de las grandes curiosidades del partido es el nombre del estadio del Videoton. Se jugó hoy una nueva ronda preliminar de la Arroba Champions League, con equipos de los países menos competitivos de Europa. Lo más destacado, el Videoton de Hungría, derrotó 2-1 al Dudelán, de Luxemburgo en el mejor estadio del mundo, elpanchoarenapic.twitter.com.wsc.taki5stleig.fernandoduclos.arrobaferduclos.17 de julio de 2018 en esta nota, UEFA Champions League Brian Melis Videoton patada.